Atención, Dixmoor. Las dos rupturas principales de agua han sido reparadas, según el alcalde Fitzgerald Roberts. Estas rupturas ocurrieron en la calle 144 y Paulina y en la 141 y Wood Street. Afortunadamente, no se emitió una orden de hervir el agua y el servicio de agua ha sido completamente restablecido. El alcalde expresó su agradecimiento a los equipos que trabajaron incansablemente para las reparaciones.